Antes de comenzar este clip, quiero agradecer a todos los miembros del canal y también quiero agradecer a todas las personas que nos dan super chat De verdad, muchas gracias Este clip se los doy a ustedes Hablar del primer tema del día de hoy a petición de varios que me han preguntado del tema y de lo que pasó en el live del día viernes jueves mejor dicho de Jojo Land ¿Sabían que salió Jojo Land? ¿Sabían o no? ¿Sabían que salió Jojo Land? La parte 9 de Jojo se salió, se estrenó y bueno, en este clipeo vamos a hablar un poco de esta novena parte mis primeras impresiones y además les tengo datos interesantes que les puede interesar a todos los que sigan este maravilloso franquicia llamada Jojo Viscer Adventure A ver vamos a recapitular todo de lo que hicimos en el clipeo anterior de toda la información de la parte 9 que no sabíamos mucho solo sabíamos de que el protagonista iba a ser un Joestar y eso nada más sabíamos y que iba a salir en febrero no teníamos... después de eso yo me... como me fui de vacaciones o sea divulgó una par de informaciones pero yo sentí que no era como necesario hacer un video o hacer un clipeo de eso que eran como... cosas como muy... muy... muy básicas pero bueno ya se cumplió febrero 17 de febrero salió el capítulo de Jojo Land y aunque se estrenó el 17 de febrero salió un día antes lo filtraron prácticamente filtraron el primer capítulo de Jojo Land y... ¿qué opino de todo esto? de todo lo que hemos leído ¿cuáles son mis primeras impresiones? a ver... bueno el primer capítulo lo leímos en directo acá con los cabros lo estuvimos leyendo lo estuvimos debatiendo no... no... lo leímos todo acá y lo primero que les puedo comentar que personalmente me ha gustado bastante esta novena parte aunque no me ha dado mucho más información ¿cachai? esta novena parte empezó bastante interesante bastante interesante creo yo porque hay hartas cosas que no sean... a ver... para los que no sepan de qué se trata Jojo Land Jojo Land es la reinventación de Golden Wind es... es un what if de Golden Wind ¿qué pasaría si hacemos un Golden Wind más actual con un protagonista americano? y lo genial que tiene esta... 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 novena parte que nos deja claro lo que se va a tratar la historia de un chico que quiere ser millonario de cualquier manera el chico quiere ser millonario en unas islas subatrópicas esa es la primicia eso de lo que se va a tratar todo Jojo Land el sueño de Jodio de ser millonario ahora ¿cómo lo va a hacer? lo vamos a ver más adelante hará quien cada mes nos va a estar compartiendo historias interesantes de este nuevo Jojo como yo ustedes saben todavía no me he terminado de leer Jojo Lion Jojo Lion no me lo he terminado de leer por paja no porque no me gusta por paja porque estuve tan pajero de... seguí la historia de Jojo y este año me comprometo a leerme todo Jojo Lion en directo pero lo bueno que esta... esta novena parte como cualquier parte de Jojo no necesitas leerte los arcos anteriores para poder entenderlo esto es una historia totalmente alejada de lo anterior aunque eso sí tienen que tener conocimientos básicos del universo nuevo de Jojo que está establecido desde Stilber Run y de Jojo Lion como lo vuelvo a repetir Jojo Land es una reinventación de Golden Wind pero es muy diferente a... a la misma obra de Giorno y esto te puedes dar cuenta este nuevo Jojo vende drogas junto con la hermana y se mete en este mundo tan turbio de las pandillas pero lo interesante y lo que encuentro interesante en esta novena parte que por ejemplo en Golden Wind existía como un romanticismo de los mafiosos que está Giorno Giovanna y todo el clan de los de los pasiones eran mafiosos elegantes que tenían códigos y éticas era como ver una película del padrino las películas hasta de mafiosos así elegantes acá no acá es como un Golden Wind pero tipo Scarface tipo GTA aquí por lo menos por el primer capítulo nos va a dejar claro que esto va a tener más acción que la conchetumare y acá es que va a haber guerras de pandillas tiene toda la pinta para eso que va a haber muchas peleas va a haber muchos territorios y yo creo por lo que leímos en este en este primer capítulo de Hojolan yo creo que Jodio va a ser un personaje que va a ser muy debatible va a tomar acciones un poco cuestionadas y esto se lo digo porque en el principio del capítulo vemos a Jodio casi matando uno bueno no sé si los mató creo que sí creo que los mató pero mató unos policías con su stand de la araña November Rain los mató así prácticamente y la hermana y la hermano mejor dicho Dragona le cuestiona por sus acciones y eso es muy importante de lo que vamos a ver en el futuro ahora no sabemos nada sobre Jodio quién es el papá de Jodio no sabemos mucho la historia de ellos sabemos que ellos viven de una de una familia humilde y eso nada más sabemos muy poco sabemos muy poco de de Jojola yo creo que va a tener hasta similitudes con Golden Wind especialmente los vínculos Joestar algo que tiene Jodio que nos va a traer mucho sobre su antepasado su papá posiblemente o su abuelo sabemos que el abuelo es Joseph pero posiblemente hay alguna sorpresa que nos tenga Haraki que lo va a tener más adelante he leído varias teorías interesantes de este de los personajes que podrían aparecer algunos dicen que podría salir Gappy pero yo creo que podría salir Gappy porque aquí Jojola está ambientado a Japón actual al Japón de los 2020 en la época de la pandemia del Uber de todo eso y podríamos ver un Gappy ya más adulto a los 30 más o menos 30 y algo porque Jojolion se basa en el 2011 chúbalo entonces en la famosa terremoto que pasó en Japón entonces vamos a ver posiblemente veamos a la girosa siempre va a haber un cameo de algún personaje Jojo y personalmente me tiene muy enganchado me gustaría poder leerme el siguiente capítulo lo recomiendo harto obvio que sí es Jojo siempre lo recomiendo ahora esta novena parte ha dado mucho más polémica creo yo ha habido de todo mucha gente le fascinó otros se indignaron y sorprendente hay un grupito de personas en Twitter no les voy a no les voy a publicitar sus hueá de cuentas de Twitter pero hay unos 5 hueones que empezaron a lloriquear diciendo que Jojolans ahora aquí se volvió progre por poner a un personaje trans en 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 Jojolans yo digo mano importa importa esa hueá importa que tengamos un personaje trans en Jojo se a vos te molesta esa hueá puta problema tuyo ahora que no es como Disney no es como Warner Bros que va a poner minas porque necesita vender figuritas o vender calcomanía de personajes LGTB trans y esas cosas ahora que va a ser personajes que sean entretenidos que tengan algo interesante que contar y puede ser que sea mina que sea afroamericano que sea trans y yo creo que es por parte de la historia no por vender y te lo deja muy claro en el personaje de Dragona entonces esos hueones llorones que son los mismos también los mismos hueones llorones que reclamaron porque Stone Ocean era una hueá de pura mina que ha son tan hueón a mí a veces de verdad a veces me da tanta rabia Twitter hueón es como van reclamar por estupideces hueón sabiendo que la moda de inclusión la inclusión forzada se empezó a crear más o menos en estos años esta década fue la década de la inclusión de las mujeres los videojuegos las cómics y todo eso pero Stone Ocean es de los años 2000 2001 2003 y lo bueno que tiene el anime de Stone Ocean que respeta mucho a su obra entonces no digan estupideces de verdad que hay que es que se volvió progres porque Netflix lo goba chupa el pene solo te digo eso chupa el pene déjate huelear eso tengo muchas ganas de seguir viendo esta obra ojalá ojalá acordarme porque a mi se me olvida mucho cada mes me gustaría poder hablar de cada capítulo de Hojoland y darles una opinión de cada capítulo me gustaron las referencias mira por el momento yo lo vuelvo a repetir se parece muchísimo a Golden Wind en muchas cosas me parece interesante que el personaje esté en un barco saben que ese barco me recordó mucho al barco que andaba Giorno con los pasiones cuando estaban los primeros jefes los primeros los primeros rivales que hubo Giorno me recordó eso la escena del principio de los policías me recordó cuando Giorno cuando Koichi llega al aeropuerto se encuentra con Giorno y hay un tipo que no me acuerdo pero el Giorno le pega con la pala y la guata me recordó esa weá con el asunto de los policías bueno también me recordó esta jefa esta jefa de los mafiosos me recordó mucho a Polpo a Polpo creo que los personajes que van a salir parece que vamos a tener nuestro propio jodio va a tener su propio clan que va a estar va a estar Dragona va a estar Paco y el otro chico me hizo recordar un poco a los pasiones pero bueno ustedes saben más más tropical y y eso 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 me encantó la referencia de Dua Lipa si Dua Lipa ya es una yo-yo referencia y el COVID ya también es una yo-yo referencia y también es una yo-yo referencia en los super así que me encanta verse todas esas referencias actuales así que eso el arte el arte algo sorprendente que tengo que decir sobre esta novena parte que el arte del manga me hizo recordar muchísimo Stil Dalran y el arte antiguo de Araki porque una hueá que yo me di cuenta o o que algo que no me gustaba tanto de Jojoleon que el manga empezó a ponerse muy expresionista a veces las caras de los personajes especialmente yo Gapi y Hirose a veces ponían caras inexpresivas pero eso es porque a Araki le gusta poner arte italiano en sus viñetas pero aquí me gustó volver a ver ese tipo de arte ese tipo de dibujo nostalgioso que tiene Araki me recordó mucho leer a Stone Ocean más o menos ese tipo de dibujo algo que hace muchísimo tiempo que no veíamos de Araki eso son todas mis impresiones mi opinión y algunas curiosidades locas ah también salió Polnareff Polnareff también salió un hueco golpeo igual que Polnareff y eso así que eso es lo que opino yo de todo de Jojoland así que mis primeras impresiones de Jojoland termina acá Jojoland ¡Suscríbete!